Para Vox se trata de una buena iniciativa, instando a que las propuestas que se aprueben se cumplan para dotar de credibilidad a los acuerdos plenarios. Pide que no se quede en una mera declaración de intenciones las fórmulas desarrolladas en ese plan. Y en ese plan entra la entrada en el espacio de check-in. Por lo tanto, si ustedes tienen esa contradicción en ese apéndice, pueden tener contradicción en cualquiera de los artículos y en cualquiera de los puntos de ese plan. Por lo tanto, les insto a todos a lo mismo que les insté en propuestas anteriores, que las propuestas se cumplan. Si se aprueban, que se cumplan. ¿Qué es lo que quieren los ceutíes? ¿Qué es lo que se merecen ceutíes? Además, Fátima Jamel no dudó de las buenas intenciones de la propuesta socialista, pero recordó que hubo otros grupos de trabajo, como los del Observatorio del Comercio o la Mesa por la Economía, que no valieron para nada, en palabra de la portavoz del MDIC. Esto no es imputable, evidentemente, a quienes estamos en la oposición. Aquí es el Ejecutivo el que no ha sabido, permítaseme la expresión, coger el toro por los cuernos y empezar a poner en marcha medidas económicas para paliar la deficiente situación económica que arrastraba y que está hundiendo a nuestra ciudad, porque la situación que tenemos y la crisis que padecemos ni es debida al cierre de la frontera, ni es debida a la pandemia única y exclusivamente, sino que hay otros muchos factores más. Mohamed animó su apoyo a la propuesta, ya que para su grupo cualquier iniciativa en favor de la economía local no puede ser rechazada. Y dijo que habría que apoyar a este grupo de trabajo para repensar determinadas cuestiones del Plan Económico de Ceuta, que debe plantear un modelo de ciudad creíble. Creo que ahí, sin menospreciar el trabajo que se ha hecho, sin poner en cuestión la iniciativa del Gobierno, pero me parece que hay que repensar determinadas cuestiones. El plan tiene que plantear un modelo de ciudad no solo ya sostenible, sino creíble. Carlos Rontomé mostró el apoyo del Partido Popular aludiendo a la dicotomía que planteaba Mohamed Ali entre lo público y privado. Sobre el modelo de ciudad dijo que Ceuta no dependa de terceros países. El modelo de ciudad que planteamos en ese plan, que es un modelo de ciudad que sin renunciar a las posibilidades que ofrece Marruecos, que ofrece como vecino, no renunciamos a ella. Pero sí que lo que plantea ese plan es que principalmente sea un modelo de ciudad que no dependa excesivamente de terceros estados.